Esperemos que esté bien Oliveira, lo necesitamos para la Copa del Mundo, aunque Viña es flor de lateral también. La tiene Viña que tira el cervello, rebotó la pelota y le queda a Buitrago. Buitrago cambia la pelota al medio, avanzando Panamá, la pierde Panamá, la recupera Uruguay con Torreira. Torreira la tira para Pelistri, todo es fiesta en Uruguay, el partido despedida. La tiene Cavani, Cavani cambia la pelota más atrás, la vieron buscando la pelota, Torreira otra vez. Torreira cambia la pelota para Pajarito Valverde. Pajarito cambia la pelota hacia el sentido derecho para Suárez, Suárez para Valverde, Valverde la tira para Derrascaeta, Derrascaeta para Cavani. Cavani, Cavani el medio para Derrascaeta, Derrascaeta para Cavani, rebotó la pelea, Derrascaeta va a rematar, corre Cavani y gol. 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 Gol Uruguayo. Gol. Gol de Uruguay. Edinson Cavani. Cuando andas clarito, las de rebote también valen. Rebotó la pelota en una carambola bárbara. Y Arrascaeta exigiendo. Y Cavani con el olfato goleador. De pierna derecha la mandó el fondo del arco para que explote el estadio centenario de alegría. Para que estén en su casa, vivo de Zarca, el relato del gol uruguayo. Para que vivamos todos esta antesala de lo que será la Copa del Mundo Qatar 2022. El capitán, Edinson Cavani, minuto treinta y nueve, Uruguay uno, Panamá cero. A la cancha, la celeste. Escuchar el partido por radio internacional tiene ese gustito único, auténticamente nuestro, ribense, incomparable como la voz del gol. El show del fútbol en internacional. Otra manera de hacer radio, otra manera de transmitir el fútbol. Ernesto Ortiz, el olfato goleador de Edinson Cavani. Sin duda, el olfato goleador, pero también la forma de llevarse la pelota, el gesto técnico de Arrascaeta, de ingresar al área, de eludir al rival con la pelota dominada, el control del balón. Y de ese control nace el remate que lo deja solo por encima del intento defensivo del arquero a Cavani para anotar en un pase gol muy bueno. Y la tuvo que tocar Cavani simplemente darle la ubicación para que no se le fuera del entorno del arco y anotar el gol de apertura para que la gente festeje, disfrute y para que le haga bien a Cavani también. Seguir anotando goles mientras esperamos cuál es el destino de él, de Suárez, de Godín, en fin, de algunos jugadores que necesitamos que tengan equipo para poder estar en el Mundial a fin de año participando dentro de esta selección por lo que aportan debido a su experiencia. Que sigan los goles de Cavani con la camiseta celeste, Leonardo Escudero. ¡Ah! ¡Muy fino, eh! ¡Muy fino el chiste que hizo Ernesto! ¡Muy sutil, muy sutil! ¡Ingresó! ¡Claro, claro! ¡Claro! ¡Alta rotatividad! ¡Ingresó Telo en el equipo de Panamá! ¡Tello! ¡Ya están jugando al segundo tiempo! ¡Uruguay 1, Panamá 0! ¡Es todo fiesta! ¡Es todo fiesta en el estadio Centenario! ¡Ataca Uruguay! ¡La pelota va hacia atrás! ¡Cabani! ¡Sacó al arquero! ¡Cabani! ¡Penal! ¡Penal para Uruguay! ¡Penal para Uruguay al comienzo del segundo tiempo! ¡Penal para Uruguay! ¡Tenía el gol Cavani! ¡Penal para Uruguay! ¡Puede venir el segundo gol! ¡Puede venir el segundo gol! ¡El 24 de noviembre! ¡A las 10 de la mañana! ¡Por Radio Internacional! ¡Uruguay, Corea del Sur! ¡El 28 de noviembre! ¡A las 4 de la tarde! ¡Por Radio Internacional! ¡Portugal-Uruguay! ¡El 2 de diciembre! ¡Al mediodía! ¡Gana Uruguay! ¡La Copa del Mundo! ¡Catar 2022! ¡Por Radio Internacional! ¡Tiro penal a favor de la selección de Uruguay! ¡Atención! ¡Le va a pegar Cavani! ¡Le va a pegar Cavani! ¡Dos minutos, segundo tiempo! ¡Le va a pegar Cavani! ¡Atención! ¡Arco de la tribuna Amsterdam! ¡Le va a pegar Cavani! ¡Atención! ¡Va a rematar Cavani! ¡Edinson Cavani! ¡Tiro penal! ¡Cavani! ¡Cavani! ¡Edinson Cavani por el gol! ¡Acazapado el arquero Alex Rodríguez! ¡Pitagaray! ¡Cavani! ¡Gol! 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 ¡Gol uruguayo! ¡Gol uruguayo! ¡Gol de Cavani! ¡Cavani por dos! ¡De tiro penal el manual de cómo se debe rematar un tiro penal! ¡Arquero a un lado, pelota al otro! ¡Cavani por dos! ¡Ahora Uruguay dos! ¡Panamá cero! Escuchar el partido por Radio Internacional tiene ese gustito único, auténticamente nuestro, Riverense, incomparable como la voz del gol, el show del fútbol en Internacional. Otra manera de ser radio, otra manera de transmitir el fútbol. ¡Penal bien ejecutado por Edinson Cavani para el dos a cero de Uruguay frente a Panamá, Ernesto Ortiz! Rastrero a la derecha, abajo, engañando al arquero con un toque fuerte, bien dirigido contra el palo, imposible acercarse al balón si se tiraba para este lado. Pero el arquero se tiró además para el otro, así que nunca iba a poder llegar. Dos a cero, es fiesta, es despedida, es Uruguay que va al Mundial. Leonardo Escudero, Cavani otra vez en el gol. Salida veloz y precita desde el fondo de Uruguay, en pocos toques llegó al área de Panamá, penal inobjetable, mucho mejor la definición desde los once pasos por parte de Edi Cavani. Dos a cero, la fiesta está encaminada. Amistoso Internacional, un estadio centenario en Montevideo, la despedida de la selección uruguaya antes de la Copa del Mundo, Qatar 2022. Uruguay dos, Panamá cero. Las principales selecciones del mundo, las vamos a oír todos juntos, aquí a través de Radio Internacional. Y por supuesto Brasil, Argentina, Uruguay, las selecciones sudamericanas más importantes. La pelota la tiene de fondo Muslera, que la tira para Coates y va saliendo Uruguay. La tiene Coates, que la tira hacia el medio, tocando para Vecino. Vecino lleva la pelota, sigue Vecino. Vecino tira hacia adelante, muy bueno el pase delante de Cavani. Gana en confianza, va para De la Cruz. De la Cruz tira para Pelistri, Pelistri lleva la pelota, sigue Facundo. La pide su gole, será bueno el pase, le queda a De la Cruz, tiró, gol. Gol, gol, gol. Pero que digo gol. Recontra, golazo de Nicolás de la Cruz. La agarró de afuera del área, sin dejarla picar y la pelota fue contra el parante derecho. Nada que hacer para el arquero Rodríguez. Uruguay tres, De la Cruz, Panamá cero. Recontra, golazo de Nicolás de la Cruz. Definición nata, del número siete de la selección uruguaya. Seguida emoción del fútbol, relata, Andrés Escuello Núñez. Ernesto Ortiz, el tercero de Uruguay para la fiesta total en Montevideo y en todo el país. También cruzada rastrera, un gran gol, un remate muy bien dirigido en otra salida rápida de Uruguay. Pasando de defensa, Páquez, con una transición muy veloz, encontró a Panamá parado, dormido. Aprovechó de la Cruz, gran jugada. La pelota la intentó jugar feliz y lo rebotó. Y el rebote lo tomó de la Cruz como venía. Y le pegó de derecha cruzado y a la derecha del arquero que nada tuvo que hacer. Tres a cero y habrá más. Ataca Uruguay con Pellistri, sigue Facundo, el pase atrás. La corre a buscar su área, que la tira para Pellistri otra vez. La pelota llega mansamente a las manos del arquero Rodríguez. Uruguay, tres. Panamá cero, Leonardo Escudero. Sabruza en pastas. Somos el show del fútbol a través de Radio Internacional, líder en audiencia deportiva. Les estamos contando lo que está ocurriendo en el estadio centenario de Montevideo. Amistoso Internacional Uruguay le está ganando tres a cero a Panamá. Amistoso Internacional. La pelota la tiene en el fondo de la selección de Uruguay con Terracruz que la tira hacia adelante. Va tocando la vuelta para Valverde que la tira para Terracruz. Ataca Uruguay. El pase viene para Suárez. Ataca Uruguay. El centro de Suárez al medio. Valverde. Gol. Gómez. Gol. Uruguayo. Gol, Uruguayo. Gol, Uruguay. Axi Gómez. La tocó y la mandó al fondo del arco. Minuto 22, segundo tiempo. Uruguay cuatro. Panamá cero. Seguida emoción del fútbol. Relata a tres secuencias. Niñez. Ernesto Ortiz cuatro a cero Uruguay. Y dijimos que iban a venir más. Y hace rato que ya se veía que venían más goles. Y acá aparece el cuarto, anotado por Maxi Gómez. Es jugada que se inicia por la derecha. Y otra vez una selección que está obviamente desbordada. Como es la selección panameña. Y es un equipo que además ha hecho entrar jugadores presos. que tienen ganas de eso. De jugar como el estampito. De que la gente aplauda. De que se saque el frío. Y agradecer por estar integrando este grupo. Pasa a ganar Uruguay por cuatro a cero. Cuatro a cero. Decías Ernesto. No, quedé solo solo. No tuvo más que empujarla. Muy solo Gómez para definir. Sin arquero prácticamente. Gol de pescador. Gol de pescador. Totalmente de acuerdo, Robert. La pelota la tiene Uruguay. La va llevando Valverde. Valverde la tira para De la Cruz. La tiene De la Cruz. Engancha De la Cruz. Va el pase al medio para Cavani. El taco de Valverde para Cavani. Rebota la pelota. La va sacando al fondo de la selección de Panamá. Leonardo Escudero. Cuaterno. Ataque Uruguay. Aguantame. La tiene Varela. Varela es el centro. Al área. El cabezazo. Gol. Gol. Uruguayo Rossi. Gol. Gol Uruguayo Rossi. Minuto 31 del segundo tiempo. El centro de Varela. Rossi por las espaldas de la defensa del equipo panameño. Y de cabeza contra el parante derecho. El arquero Rodríguez la quiso sacar y no pudo. Rossi. Uruguay 5. Panamá 0. Escuchar el partido por radio internacional tiene ese gustito étnico auténticamente nuestro. Ribense. Incomparable como la voz del gol. El show del fútbol en internacional. Otra manera de hacer radio. Otra manera de transmitir el fútbol. Ernesto Ortiz llegó el quinto. El más chiquitito la mandó a guardar lotería en el estadio. La fiesta es completa. Vendrán los juegos artificiales. Al partido le sobraron 25 minutos. La gente aplaude. Y se va a aguantar hasta el final por el sorteo. Leonardo Escudero Uruguay 5. Panamá 0. Para tomar en cuenta que se volvió a la ofensiva Varela. Me dio cuenta que viva la cadena de Rossi. Que la mandó a guardar y tanta lotería. Y para tomar en cuenta que si todo está perdonamente bien. Los titulares que tienen que tener la preferencia para jugar en punta. Serán Núñez, Cavani, Juárez. No importa el orden. Pero los granteros alternativos como Maxi Gómez y Rossi. Hoy convirtieron goles. Y eso es importante porque eso motiva y da tranquilidad para el trabajo.